Y el líder del Partido Pacto Social de Integración confirmó que el expresidente municipal de Tecamachalco, Inés Saturnino, quien recientemente estuvo en la cárcel acusado de obstruir a la justicia para detener a un delincuente, será el candidato de la alianza opositora a la alcaldía de ese municipio. Pero qué necesidad, diría el maestro Juan Gabriel. Quiero comentarte que no cabe duda, él va a ser nuestro candidato. Lo demás, temas jurídicos que tenga, será cuestión de la justicia y será cuestión de él. Yo no entiendo si ya está juzgado, seguramente que sí, ¿verdad? Y te digo algo, si tiene algún elemento que lo prive, que lo limite, nosotros tomamos en cuenta.